¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video especial. Como ya lo hemos acostumbrado con varios videos e historias de estadísticas del fútbol argentino y tuvieron curiosa aceptación en este canal, hoy les traemos otro video especial de estadísticas. Ya pasamos por los equipos que fueron goleados en el mismo torneo que fueron campeones, como también los equipos y canchas que sufrieron más vueltas olímpicas en contra. Hoy te traemos una estadística que no está tampoco ni en el historial de toda la red ni tampoco en YouTube y son todos los goleadores del fútbol argentino. Sí, todos, 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 año por año, desde 1931 hasta la actualidad de este video. Vamos a hacer un repaso por aquellos grandes cañoneros que terminaron primeros en la tabla de goleadores y que una pena que no haya en la historia del fútbol argentino algún premio o algo motivante como el Pichichi de España o el Capo Cañoneri de Italia, que los homenajee y de paso incentivás a que haya más goles. Pero bueno, en este país todas las innovaciones en el fútbol fueron para trampear en vez de mejorar el juego. Pero ojo, vamos a dividirlos por equipos, así se me hace más fácil a mí hacerlo como también a ustedes entenderlo, porque son muchos nombrecitos, goles y torneos que hubo en lo largo de todo el fútbol argentino en toda la historia. Y ya sabés cuántos campeonatos hubo a lo largo de toda la historia de la AFA. ¿Empezamos? Dale, empecemos. Arrancamos con los equipos que tuvieron un solo goleador en un torneo. Y arrancamos con Juventud Antoniana. Sí, el equipo salteño que tuvo en José Lunís al goleador del torneo nacional de 1971 con 10 goles. Lunís compartió este centro con otro goleador, pero lo nombraremos más adelante, cuando le toque. Además, es el único equipo de la provincia de Salta que aparecerá en esta lista. Y es curioso, porque Juventud Antoniana no le fue bien en ese torneo. Terminó anteúltimo en el grupo A, que ganó Independiente con 16 puntos más que el Santo. Curiosísimo. Seguimos con los equipos que tuvieron un solo goleador en su historia. Y seguimos con los Andes, el equipo de Loma de Zamora que tuvo en el mono Berti al goleador del torneo metropolitano de 1968. Oberti salió goleador con 13 goles, compartido también por otro jugador que nombraremos luego. Los Andes, por su parte, hizo una mediocre campaña que terminó 9 puntos abajo de Vélez, el primero del grupo. Seguimos con el Deportivo Español, el equipo de Río Segane, que fue furor en la década del 80 y 90, y tuvo su pico de goles con el Puma José Luis Rodríguez, que convirtió 18 goles en el Campeonato 87-88, que ganó Newells. Lo curioso con el Puma Rodríguez y el Deportivo Español es que haya salido goleador en un torneo que el equipo gallego terminó a mitad de tabla, porque los años anteriores y posteriores trepó al podio, pero no tuvo goleador en un torneo. Rarísimo. Continuamos ahora con Instituto de Córdoba y Raúl de la Cruz Chaparro, que salió goleador con 20 goles del histórico Campeonato Metropolitano de 1981, el que ganó Boca con Maradona. Instituto fue beneficiado por una disposición de la AFA de promocionar equipos provincianos a la Primera División. En su primer torneo tuvo al único goleador que figura en esta lista, Chaparro. Continuamos con Unión de Santa Fe, y es raro porque Unión tuvo goleadores y tiene varios años en Primera División, pero solo tuvo un goleador ganador de un torneo. Y ese fue Víctor Hugo Marchetti, que salió goleador del torneo nacional de 1976 con 12 goles. Marchetti compartió el centro con dos jugadores más, que voy a nombrar después, en años donde el Tatengue tenía equipazos de verdad. Después pasamos a un curioso caso, el de Loma Negra de Olavarría, que tuvo en Armando Ucillos al goleador del certamen del nacional de 1983 con 11 goles. El equipo de Amarita Fortabat ganó el grupo que relegó a River abajo en la tabla y luego cayó en los playoff en segunda ronda. Todo un acontecimiento en la aparición fugaz de un equipo privatizado. Continuamos con otra sorpresa, Atlanta, que tuvo un solo goleador. Y digo sorpresa porque Atlanta tuvo muchísimos años en Primera en una época, hace rato. Y su único jugador en la lista es Juan Gómez Boglino, que ganó la tabla del campeonato nacional de 1973 con 18 goles. Atlanta ganó el grupo B, que compartió con Rosario Central, Boca y Huracán. Y luego caería en el cuadrangular final por el torneo. Pasamos a otro equipo provinciano y encontramos al tiro federal de Rosario, que tuvo un paso muy fugaz por Primera División en el año 2005, pero dejó una estadística grande. El goleador de la apertura 2005, que fue Javier Cámpora, con 13 goles. Un dato curioso acá es que es el único caso de un jugador que fue goleador de un torneo que el equipo descendió a la B en dos ocasiones. Y ya te lo voy a decir después. Y de Rosario nos vamos a Mar de Plata, porque en el ya mencionado campeonato nacional del 76, que tuvo a Marquetti de Unión a un goleador, el otro fue Norberto Erezuma de San Lorenzo de Mar de Plata, con 12 goles también. Dato curioso, San Lorenzo salió último en el grupo, sin embargo tuvo a uno de los goleadores del torneo. ¡Qué raro! Ahora nos vamos a Córdoba, al pirata cordobés, que tuvo en el picante Pereira a su único goleador en un torneo. Y fue en el torneo inicial del año 2013, cuando el picante salió primero en la tabla con 10 goles nada más. Pocos, si tenemos en cuenta que los torneos duraban 19 partidos, y que Belgrano terminó sexto en la tabla, haciendo muy buenos números de goles y triunfos. 10 goles es muy poco. Y el último equipo que tuvo una sola vez a un goleador con su camiseta de un torneo fue Quilmes, en el Metropolitano de 1978, que ganó el mismo cervecero. Luis Andreucci, con 22 goles, fue uno de los goleadores de ese torneo, junto a otro que vamos a nombrar luego. De los 53 goles que metió Quilmes campeón, 22 goles fueron de Andreucci, que figura como el único jugador del centenario Club del Sur. ¡Postee! Ahora pasamos a los equipos que tuvieron dos goleadores en algún momento de su vida profesional, y comenzamos con Godoy Cruz, el equipo mendocino que tuvo continuidad en primera recién en el siglo XXI. Es que antes participaba en los torneos nacionales, pero sin pena ni gloria. No figuraba por ningún lado. En el tomba hubo dos goleadores, Tito Ramírez, que convirtió 12 goles en el Apertura 2011, el torneo que Godoy Cruz me dio la tabla. Y tenemos al uruguayo y fallecido Santiago Morro García, con 17 goles, goleador de la Superliga 2017-2018. El tomba mendocino fue su campeón de boca en ese torneo, gracias a los goles del Morro. Continuando con equipos con dos goleadores, tenemos al histórico Ferro, que tuvo en Miguel Ángel Juárez a su primer goleador con 22 goles en el torneo nacional del 82, el primero que ganaba Ferro de manera profesional. Y luego tenemos a Gustavo Regi, que con 11 goles fue goleador de la Apertura 96. Muy pobre desempeño teniendo en cuenta que Ferro hizo 32 goles en ese torneo. Además que el resto de los goleadores del certamen no hicieron ni siquiera más de 10 goles. Solo Regi. Pésimo. Ahora nos vamos a Santa Fe, al otro equipo grande de la ciudad, Colón, el Zabalé, que tuvo en el Vichy Fuertes el primer goleador del siglo XXI. Sí, el primer torneo del siglo XXI, el Clausura 2000, cuando el Vichy Fuertes metió 17 goles en 19 fechas. ¡Buenísimo! ¡Genial! Colón fue subcampeón de ese torneo, ganado por River. Y luego Colón tuvo al Puma Gigliotti como goleador del torneo final del 2013. Salió primero en la tabla de goleadores con 11 goles compartiéndolo con otro jugador que voy a nombrar después. Acá fue muy pésimo el desempeño porque Colón metió solo 20 goles en el torneo y 11 fueron de Gigliotti, que el Zabalero terminó a tres puntos del último puesto. ¡Flojísimo! Ahora nos vamos de Santa Fe a Córdoba. Al otro que me falta, al Talleres, porque la T, curiosamente, tuvo grandes campañas y goleadores, pero pocos salieron primero, solo dos jugadores. El primero fue La Chaludeña, en el torneo nacional del 76, con 12 goles compartiendo el cetro con los ya mencionados Marquetti y Erezuma. Y el segundo fue José Pepona Reinaldi, dos años después, en el torneo nacional de 1978. Reinaldi metió 18 goles en el torneo donde Talleres se lució en gran parte de él, pero caería una vez más con Independiente de Bochini en las semifinales. Y por último dejamos a otra institución centenaria, que también es curioso que tenga tan pocos goleadores, siendo una institución que tiene tantos años en primera y tantos goleadores en su haber. Y es Gimnasia y Esgrima de la Plata, que recién tuvo a su primer goleador, el Pampa Sosa, en el clausura 98. El Pampa convirtió la extraordinaria cantidad de 17 goles en 19 partidos, en un gimnasia que metió 42 goles en ese torneo corto. ¡Genial! Y luego tenemos que saltar al clausura 2006, cuando otro uruguayo, Gonzalo Vargas, salió primero en la tabla con 12 goles, relegando tipos como el Tecla Farías, Palermo y el mismísimo Kun Agüero. Ahora pasamos a los equipos que tienen tres goleadores en un certamen, y el primero es Tigre. El matador de victoria tuvo recién a su primer goleador en el apertura 2010, y llegó con el flaco Estracualursi, que con 11 goles salió primero en la tabla compartido con otro jugador. El siguiente del matador fue el histórico Carlos el Chino Luna, que con 12 goles fue goleador del clausura 2012, el último torneo de esos. Tigre fue subcampeón de ese torneo que salió campeón Arsenal. Y el tercero es el actual y último goleador, hasta que publicamos este video. Salió goleador de la liga profesional del 2022, y hablamos del ítalo argentino Mateo Retegui, que con 19 goles fue goleador del último torneo de esta lista que figura en este video. Por lo menos hasta que nosotros hagamos otro video en otro momento. Y el otro club que tuvo tres goleadores es Banfield. El primero, allá a lo lejos, ciena el tiempo en el campeonato de 1949, tan polémico y tan vacío por la huelga. El goleador compartiendo el centro del primer puesto fue Juan José Pizzuti de Banfield, con 26 goles. El taladro ese año convirtió nada menos que 70 goles. Con razón, ¿no? Después tenemos que pegar un salto gigante en la historia recayendo recién en el clausura 2008, cuando Darío Zitanich fue goleador del campeonato con 13 goles. Banfield ese torneo terminó a mitad de tabla. Mal. Y el tercero del taladro es otro uruguayo, Santiago el Pelado Silva, que convirtió 14 goles en la apertura 2009, torneo ganado por Banfield. Lo malo de estos fueron los goles. Banfield fue campeón con 25 goles no más. Y Silva hizo 14 de esos 25. Tremendo. Tostee. Ahora nos vamos a clubes que tuvieron 4 goleadores en un torneo. Y encontramos sorpresivamente a Platense, el equipo de Vicente López. Y el primero del calamar fue Raúl Frutos, en el año 1943, cuando convirtió 23 goles compartiendo el primer puesto con otros goleadores más. Caso curioso porque Platense terminó a mitad de tablas lejos de los primeros y los últimos, con muy pocos goles a favor encima. Pero Frutos salió primero. El segundo goleador calamar fue Carlos Bucha en el torneo nacional del 69. También centro compartido con 14 goles con otro jugador. Igual que en el caso de Silva, Platense ese año metió 25 goles y Bucha 14 de esos 25. Tremendo. Después pegamos un salto grande hasta la década del 90 con dos goleadores más para el calamar. El tercero fue Darío Escoto en el clausura 92. Increíblemente también compartido con otro jugador. Escoto metió 9 goles nada más en 19 fechas. Pobrísimos números. Y el cuarto fue dos años después, en el clausura 94, cuando el cabezón Marcelo Espina fue goleador del torneo con 11 goles. También compartiendo el primer puesto con otro jugador. Insólito, ¿no? Platense tuvo 4 veces 4 goleadores y ninguno de los 4 salió solo. Y el otro club que tuvo 4 goleadores fue increíblemente Huracán. Y digo increíblemente porque Huracán tuvo a lo largo de su historia tremendos, tremendos goleadores. Como Mas Antonio, Valdonedo, Babington, Hozeman, El Tucho Méndez, Simes, Infante, Guerra, Barijo, Casa, Guanchope, qué sé yo. Un montón de goleadores. Pero ninguno fue goleador de un torneo. El primero del globo fue en 1944 un paraguayo, Atilio Mellone, proveniente del guaraní. Y compritió 26 goles saliendo primero en la tabla solo. Ese año Huracán metió 80 goles a favor. Con razón. El segundo goleador del quemero fue Eduardo Ricañe, con 28 goles en el campeonato de 1952, que Huracán terminó tercero. Los 28 de Ricani serían insuperables para la historia del globo en un solo torneo. El tercero del globo es conocido, Miguelito Brindisi, que fue goleador del campeonato metropolitano de 1972, con 21 goles. Huracán, otra vez, terminaría tercero en ese torneo. Y el cuarto y último goleador de Huracán es Javier Cámpora. Sí, el mismo de tiro federal, el que nombré hace rato, en el clausura 2011, que con sus 11 goles fue goleador del torneo junto a otro jugador. Y es el mismo caso que el conjunto rosarino. Cámpora goleador de un torneo de un equipo que descendió a la B en ese mismo año. Alta mala leche. Ahora pegamos un salto grande porque de cuatro goleadores pasamos a clubes que tuvieron siete goleadores en un torneo. El primero fue Lanús, que arrancó la lista con Luis Arrieta, en el campeonato de 1943, con 23 goles. Centro que compartió con otro goleador y frutos de Platense, que ya lo nombré. Después nos vamos al metropolitano del 67, el que cortó la racha de los grandes, ganado por estudiantes. Y el paraguayo Bernardo Acosta salió primero en la tabla con 18 goles en 20 partidos. Muy bien. El tercero del granate fue Ariel El Chupa López, que en el clausura 96 fue goleador con 12 goles. Nada más. Y llegamos a la época y los años del Pepe Sam, que salió goleador de la apertura 2008 con 15 goles. Del clausura 2009 con 13 goles también, completando esa temporada 2008-2009 con 28 goles en 38 partidos. Excelente. El sexto goleador fue Silvio Romero, goleador del torneo Transición del 2014 con 11 goles junto a otros dos jugadores más. Y el séptimo y último es otra vez Pepe Sam, goleador del otro torneo Transición, el del 2016, que ganó Lanús con 14 goles del Pepe como aporte. Gigante. Y el otro club con 7 goleadores en un campeonato es Newell's. La lepra Rosalina comenzó la lista allá a lo lejos y en el tiempo, con José Cantelli, goleador del campeonato de 1941 con 30 goles, relegando en el segundo puesto ni más ni menos que Arsenio Rico, el paraguayo Rico. Después saltamos 30 años justito, porque el mono Verti goleador ya mencionado con los Andes también fue goleador con Newell y fue quien compartió la tabla con Lunís de Juventud Antoniana, que yo mencioné antes, en el Nacional de 71 con 10 goles. Después llegamos al campeonato metropolitano de 1983 para encontrar al último jugador que metió 30 goles en un torneo. Y ese fue Víctor Rogelio Ramos, que metió 30 goles en ese torneo. La lepra siguió con Ariel Cozzoni en el campeonato 89-90, que fue goleador único con 23 goles. Después tenemos un doblete de Nacho Scocco en el torneo inicial del 2012 con 13 goles, compartido. Y en el torneo inicial de la misma temporada con 11 goles, compartidos con el ya mencionado Puma Gigliotti de Colón. Y el séptimo y último goleador leproso es un ídolo, Maxi Rodríguez, que salió goleador del Transición 2014 junto a Romero de Lanús y otro que mencionaremos a continuación. Ahora seguimos con los clubes que tuvieron 8 goleadores en su historia. Y el primero es el pinche aplatense. Estudiantes. El primero fue justamente el primero, Alberto Sosaya, que fue goleador del primer campeonato profesional en 1931. Sosaya metió 33 goles en un estudiante que metió 104 goles en el torneo. Tremendo. El segundo pega un salto largo con garrocha incluida. Hasta el Metropolitano del 73 tenemos que encontrar a otros estudiantes, con Ignacio Peña compartiendo el primer puesto con 17 goles. El tercero fue Alfredo Letanú con 13 goles en el Nacional del 77. Luego estuvo Sergio Fortunato en el Metropolitano del 79 con 14 goles compartido con otro jugador. Ahora pegamos otro salto grande, hasta la apertura 95. Cuando volví estudiantes a primera, José Luis Calderón metió 13 goles y salió goleador del torneo apertura 95. Luego lo fue el Tecla Farías en la apertura 2003, goleador con 12 goles. Mariano Pavone, goleador del clausura 2005 con unos impresionantes 16 goles. Y el último fue Mauro Bocelli, goleador del clausura 2010 con 13 goles. Y el otro club que tuvo 8 goleadores en un campeonato oficial fue Argentino Juniors. Lo curioso del bicho de la paternal es que todos sus goleadores fueron en un lapso de 12 años, desde 1977 a 1989. Mirá, el primero y el más goleador de todos fue Carlos Álvarez, con 27 goles en el Metropolitano de 1977. Luego llega la época dorada de Maradona, que salió goleador 5 veces en el bicho, superando las 4 veces de San Filipo con San Lorenzo, haciendo del 10 el más veces goleador en el fútbol argentino. El primero del Diego fue en el Metropolitano de 1978 con 22 goles, compartiendo el primer puesto con Andreucci de Quilmes, que te dije antes. Después Diego ganó los dos torneos de 1979, con 14 goles en el Metropolitano junto a Fortunato Estudiantes y 12 goles en el Nacional de manera única, solo. Pero el año de Diego fueron sus 42 goles en 1980, repartido con 25 goles en el Metropolitano y 17 goles en el torneo nacional. Luego, el séptimo de Argentino Junior fue Pedro Pablo Pasculli, en el torneo nacional del 84 con apenas 9 goles. Y el último fue Oscar Dertizia, con 20 goles en la temporada 88-89 junto a otro jugador más. Cumpliendo así la lista de 8 goleadores en solo 12 años. Ahora pasamos a los clubes que tuvieron 9 máximos goleadores en un torneo. El primero es Rosario Central y tenemos que irnos hasta el campeonato de 1948, el de la huelga maldita. Ese año terminó primero Benjamín Santos con 21 goles. Luego, en 1955, Oscar Masay terminó primero con 21 goles también en un flojo año de goleadores. Hubo muy pocos goleadores en el año. Pero Rosario Central no se quedó atrás en la tabla y al año siguiente, en 1956, también tuvo otro goleador por segundo año seguido, aunque compartido con otro jugador. Y fue Juan Alberto Castro con 17 goles. Por Dios, cada vez menos goles. El cuarto y el quinto fue un doblete del matador Mario Alberto Kempes, goleador del torneo nacional de 1974 con 25 goles. Y luego fue goleador del Metropolitano del 76 con 21 goles. Y ahora saltamos una década y llegamos a la temporada 86-87, cuando Rosario Central fue campeón de la mano de los 20 goles del Negro Palma que terminó primero. Luego tenemos a otro uruguayo, Rubén el Polillita da Silva, que con sus 15 goles fue goleador del torneo Apertura 97. El octavo centralista fue Lucho Figueroa, goleador del Clausura 2003 con 17 goles. Tremendo. Ayudado obviamente por los 5 goles que le metió a Boca en aquel 7-2 jugado en Arroyito. Y el noveno y último canalla goleador fue Marco Rubén en el pedorro campeonato de los 30 en el año 2015. El rubio fue goleador con 21 goles en un extenso e innecesario torneo de 30 fechas, todas de ida. Aburrido. Y de una academia pasamos a la otra, Racing, que tiene 9 goleadores también. El primero fue doblete de Baristo Barrera, goleador del campeonato de 1934 con 34 goles y de 1936 con 32 goles. Histórico. También en esos años fue goleador compartido, el paraguayo Delfín Benítez Cáceres con 33 goles en 1940. El cuarto fue Jamil Címez en 1949, compartido el primer puesto con Pizzuti de Banfield, que ya mencioné, con 26 goles, en el año que Racing volvió a ser campeón. Luego tenemos un caso curioso, un brasileño, el único carioca goleador en un torneo en Argentina. Y fue en el Metropolitano de 1969, Machado da Silva, que fue máximo scorer del torneo con 14 goles. Después Racing no tuvo más goleadores hasta la actualidad, o sea, pasaron más de 40 años. Y aparece Lisandro López con 12 goles en la apertura 2004. Teo Gutiérrez en el clausura 2011, junto a Cámpora de Huracán con 11 goles. Y nuevamente Licha López con 17 goles en la Superliga del 2018-2019, que ganó el mismo Racing. Un dato estadístico y curioso, López es el único caso de un jugador que fue goleador 15 años después de haberlo logrado por primera vez. El primero fue en el 2004 y el segundo en el 2019. Luego pasamos a los clubes que tuvieron 11 goleadores en un torneo. El primero, que voy a nombrar, es Boca. El Ceney se tuvo en Pancho Barallo el primer goleador de un campeonato en 1933, con 34 goles. Luego saltamos a 1946, cuando Mario Bollé se convirtió en el primer win goleador de un campeonato, y lo hizo con 24 goles en ese año. Posteriormente llegamos a un año histórico para Boca, el de 1954, que cortó la larga racha sin salir campeón de 10 años. Y tenemos a José Pepino Borello, que fue goleador con 19 goles, compartiendo el puesto con otros dos jugadores. Luego encontramos un solo goleador en 40 años para Boca. Increíble y histórico, ¿no? Y fue el cordobés Hugo Curioni, en el Metropolitano de 1973. Goleador con 17 goles junto a Peña de Estudiantes y otro más que voy a nombrar después. Y finalmente caemos en la década del 90, años de goleadores tremendos en Boca. Mirate vos, pasamos de la década del 60 a la década del 90. Y el primero fue Diego Latorre, en el clausura 92, con 9 goles apenas, junto a Escoto de Platense. Luego fue doblete de otro uruguayo, Sergio Almanteca Martínez, goleador de la apertura 93 con 12 goles y luego del clausura 97 con 15 goles. Tremendo. Y llegamos a palabras mayores y me pongo de pie. Martín Palermo, que en la apertura 98 metió más goles que partidos. 20 goles en 19 fechas. Luego tenemos a Rodrigo Palacio, que fue goleador compartido de la apertura 2006, con 12 goles. Nuevamente Palermo fue goleador en el clausura 2007 de la misma temporada, con 11 goles. Y el último boquense goleador de un campeonato fue Darío Benedetto, goleador del torneo 2016-2017 con 21 goles. El otro club que también tuvo 11 goleadores en su haber fue el club Atlético Independiente. Y es caso curioso. El primero fue un tridente, el del paraguayo Arsenio Rico, que salió goleador tres veces seguidas. Primero fue en 1937 con 49 goles. Luego en 1938 con 43 goles. Y el tercero en 1939 con 40 goles. El tipo no bajaba de 40 goles por año. Tremendo histórico. Recién casi 20 años después aparece otro del rojo, Ernesto Grillo, que compartió el centro con Castro de Rosario Central con apenas 17 goles. Sin comparar los 40 de Rico con los 17 de Grillo, te dan ganas de llorar hermano. Es que pocos goles hacían. Luego en la década del 60, el rojo tuvo grandes goleadores, pero solo uno repitió y por dos. Y ese fue Luis Artime, que fue goleador del último torneo largo, el de 1966 ganado por Racing, que salió goleador con 23 goles. Y el del primer torneo nacional del 67, con 11 goles también Artime. Seguirlo comparando con Erico y Yorgazi para traer la puta madre de 40 goles a pasar a 10 y 11. Pero Independiente tuvo que esperar 15 años más para tener otro goleador. Y ese fue el Puma Morete en el Metropolitano del 82, donde fue máximo scorer con 20 goles. Y luego pasaron 17 años más para que aparezca otro de Independiente. Y fue José Luis Calderón, el ex estudiante que mencioné, que fue goleador del clausura 99 con 17 goles. Tremendo. Y estos números de Independiente no se comparan con Erico, con los 40 que hacía Erico. Pero son buenísimos igual, teniendo en cuenta que el torneo duraba 19 fechas. A los 17 de Calderón se le sumaron los 16 goles del Kuki Silvera en el Apertura 2002, el último que ganó el Rojo de manera local. Y los espectaculares 18 goles de Germán Dennis en el Apertura 2007. Y el flojo 12 goles de Silvio Romero, el último, en la Superliga del 2019-2020. Flojo, teniendo en cuenta que era un campeonato largo, ¿no? Y ahora pasamos a los 3 clubes que tienen más goleadores de un campeonato. Y comenzamos con Vélez y sus 16 goleadores a lo largo del profesionalismo. El primero fue Agustín Cozo con 33 goles en el campeonato del 35. El segundo fue Norberto Conde con 19 goles en 1954, junto a Pepino Borillo de Boca, que ya lo mencioné. El tercero fue Juan Carlos Carone, goleador del campeonato del 65, con 19 goles. Después nos vamos a los torneos cortos y tenemos a Omar Hueve, con 15 goles en el Nacional del 68, que ganaría Vélez. Y luego tenemos la era de Carlos Bianchi, un año mejor que otro. Carlitos fue goleador del Torneo Nacional del 70, con 18 goles. Del Torneo Metropolitano del 71, con 36 goles en 36 partidos. Histórico, récord man. Y del Torneo Nacional del 81, con 15 goles. Sí, 11 años después de la primera vez. Histórico, Carlitos. Después tenemos a Jorge Comas en el último Torneo Nacional del 85, con 12 goles nada más. El Gallego González, goleador de la temporada 90-91, con 18 goles. El Turu Flores, goleador del clausura 95, con 14 goles. Y la era de los Zárate, con el Roli Zárate I, goleador del clausura 2004, con 13 goles. Mauro Zárate, goleador de la apertura 2006, con 12 goles, junto a Palacio de Boca. El Tanque Silva, en la apertura 2010, junto a Estracualursi de Tigre, con 11 goles. A Facu Ferreira, en el torneo inicial del 2012, con 13 goles, junto a Escoco de Neubels. Y en el año 2014, por 2. Primero fue Mauro Zárate, otra vez, goleador del torneo final, con 13 goles. Y luego Lucas Prato, en el torneo transición, con 11 goles, junto a Maxi Rodríguez de Neubels y Romero de Lanús, que ya los mencioné. En el segundo lugar entre los máximos goleadores tenemos a San Lorenzo y sus 17 goleadores históricos. Primero fue el vasco Isidro Langra, en 1940, junto a Benítez Cáceres de Racing, goleadores del torneo con 33 goles. Después tenemos a Rinaldo Mamucho Martino, con 25 goles, en 1942. Un desconocido juvenil Mario Papa, goleador del campeonato de 1950, con 24 goles. Juan Benavides, en 1953, goleador junto a Pizzuti, ya en Racing, con 22 goles. Ángel Berni, en 1954, junto a Conde de Vélez y Borello de Boca, con 19 goles. Y acá empieza la era Sanfilippo, que fue máximo scorer por 4 años consecutivos, superando a lo que había hecho Erico. Y solo superado por Maradona, en el total, ¿no? Sanfilippo fue goleador del campeonato de 1958, con 28 goles. El de 1959, con 31 goles. El de 1960, con 34 goles, en 30 partidos. Terrible, metía más goles que partidos. Y encima cada vez más. Y en 1961, metió 26 goles por cuarto, año seguido salió primero. En 1962, Sanfilippo pudo ser goleador por quinta vez, pero estuvo lesionado en varios partidos y solo fue superado por dos goles por Artime, que estaba en River, que salió primero. Pero Sanfilippo después se fue a Boca y perdió goles, pero San Lorenzo no. Y en 1964, debutaba en las redes el Bambino Veira, que con solo 18 años, fue goleador del torneo de ese año, con 17 goles. Flojo. El Bambino también fue otro hombre récord que superó Maradona en 1978, cuando fue goleador, pero con 17 años. Después hay un par de dobletes históricos en el ciclón. El del Lobo Fischer, goleador del Metropolitano del 68. El de Los Matadores, con 13 goles, junto a Oberti de los Andes. Luego, en el torneo nacional del 69, con 14 goles, junto a Buya Desplatense. Después tenemos el año 1975, donde hubo un récord insuperable. Los 60 goles del gringo Escota, que se repartieron en 32 goles en el torneo Metropolitano y los 28 goles en el torneo nacional. Un dato insólito, San Lorenzo estuvo lejísimos de pelear ambos campeonatos, y Escota salió primero igual en los dos. Después nos trasladamos al campeonato 88-89, cuando Pipo Gorosito fue goleador junto a Articia de Argentino Junior, con 20 goles. Su gran amigo del fútbol, el Beto Acosta, fue también goleador en el Apertura 92, con solo 12 goles. Y el último cuervo goleador de un campeonato fue hace bastante, en el Clausura 2001, que ganaría San Lorenzo, y fue Bernardo Romeo, con 15 goles en 19 fechas. Muy bueno. Y finalmente tenemos al equipo que ha tenido más goleadores en un campeonato oficial profesional, de toda la AFA. Y ese es River, el equipo que tiene más goleadores en el profesionalismo. Y son 24 goleadores. Tremendo, comparado con los 16 de Vélez, los 17 de San Lorenzo y los 11 de Boca. El primero de River fue el que más goles consiguió en un torneo. Nadie más lo superó, y dudo que alguien lo supere en algún momento. Y es el gran Bernabé Ferreira, que en el año de su debut con la banda, metió 44 goles en 1932, en 34 fechas. Lo sigue un doblete del máximo goleador de la historia millonaria, Ángel Labruna, que fue goleador en 1943, con 23 goles junto a Fruto de Platense, y en 1945, con 25 goles. El 1947 fue el año de la saleta rubia, y el enorme Alfredo Di Stefano, en pocos años en Argentina, se tomó el lujo de ser goleador de un campeonato, el de 1947, con 27 goles en 30 partidos. Luego saltamos al año 1951, cuando Santiago Bernaza, otro win goleador, lo logró ese año con 22 goles. Otro win, pero ahora izquierdo, fue Roberto Zárate, que con sus 22 goles aportaron al River campeón de 1957. Después llegaría la era de Artime en River, superando el año 1962 a San Filipo con 25 goles, y en 1963, al otro año, también con 25 goles, pero al menos partidos, en tan solo 25 fechas. River tuvo una cosa muy particular con los wines, porque otro que aparece en la lista es Pinino Oscar Mas, que en el Metropolitano del 70 fue goleador con 16 goles. Después tenemos al Puma Morete otra vez, pero ahora en River, en el Nacional del 72, que fue goleador con 14 goles en un millonario que metió 53 goles en solo 14 fechas. Impresionante. Pinino Mas repitió otra vez en el Metropolitano del 73, junto a Curione de Boca y Peña de Estudiantes con 17 goles. Y Morete otra vez aparece en el Metropolitano del 74 con 18 goles de manera única. Después comienza un periodo de enormes grandes jugadores y goleadores en el millonario, como el Enzo Francescoli, con 24 goles en el Metropolitano del 84, y de nuevo goleador de Lenzo en la temporada 85-86 que gana River con 25 goles del Príncipe de 74 goles que había hecho River. Ramón Díaz volvió a la Argentina luego de 10 años en el extranjero y fue campeón con River y goleador del torneo en su regreso, en la apertura 91, con 14 goles en 19 fechas. Después tenemos increíblemente al Polillita da Silva otra vez, ahora con River, ante la Concentral, que en el clausura 93 fue goleador con 13 goles, relegando a su compatriota uruguayo Martínez de Boca. Posteriormente otro goleador, Hernán Crespo, goleador del campeonato clausura 94 junto a Espina de Platense con solo 11 goles, muy poco de Valdanito. Pero Lenzo volvió y en la apertura 94 fue campeón con River y goleador otra vez, en un torneo con 12 goles, dejando en segundo lugar otra vez a su compatriota, el Mateca Martínez de Boca. Después encontramos a Javier Saviola con 15 goles en 19 fechas en la apertura 99 ganado por River, el último torneo del siglo XX. Un año después, repite otro goleador de River de esos años, el colombiano Ángel, que con sus 13 goles fue goleador del torneo Apertura 2000. Después tenemos un caso extraordinario y curioso a la vez, como lo fueron los 17 goles del chapurín Martín Cardetti en la apertura 2001. River ese torneo metió nada menos que 51 goles. Y los últimos 3 goleadores de River fueron Fernando Cabenagui en el clausura 2002 ganado por River con el aporte de 15 goles del Cabegol. Otro colombiano goleador también aparece acá, Rafael Santos Borré con 12 goles apenas, en la Superliga del 2019-2020 junto a Romero de Independiente. Y el último goleador millonario es el actual campeón del mundo, Julián Álvarez, que fue goleador de la Liga Profesional 2021 ganada por River con 18 goles de Julián antes de partir a Europa y de salir campeón del mundo en Qatar. Así termina este extenso video con todos los goleadores del profesionalismo con algunos aportes extras que te voy a contar ahora. Maradona fue el que más veces salió goleador de campeonatos, 5 veces. Sanfilippo fue el que más veces lo hizo pero de manera consecutiva, 4 veces igual que Maradona, pero con muchos más goles. Y Arsenio Orico sigue siendo el máximo goleador en un solo torneo, el de 1937 cuando hizo 49 goles. El más flojo de todos fue Pasculi en el Nacional del 84 junto a La Torre y Escoto en el clausura 92 cuando hicieron apenas 9 goles y salieron primeros. Increíble y decadente a la vez. Hubo grandes goleadores extranjeros como uruguayos, paraguayos, brasileños, colombianos, españoles y hasta Ítalo Argentino. Pero como mencioné antes en la tabla general de los máximos goleadores del fútbol profesional, hay un montón de nombres que no fueron goleadores ni siquiera de un solo torneo. Como Mas Antonio y Valdoneo de Huracán, Infante y Pelegrina de Estudiantes, El Charro Moreno y Pedernera de River, Gotardi de Estudiantes, Avallay de Huracán Independiente, Zarlanga en Boca, Ferrero de Vélez, El Beto Alonso de River, Pontoni en Neubels y luego en San Lorenzo, etcétera, etcétera. Históricos goleadores que no fueron goleadores nunca de un solo torneo. Otro dato curioso son los que hicieron goles con distintas camisetas. Como Artime, el único que metió dos veces en River y dos veces en Independiente. Después está Calderón una vez con Independiente y otra con Estudiantes. Como Pizzuti una vez para Banfield y otra para Racing. Morete una vez para River y otra para Independiente. Overti una vez para Los Andes y otra para Newell's. Cámpora una para Tiro Federal y otra para Huracán. Romero una vez para Lanús y otra para Independiente. El Polilla da Silva una para River y otra para Central. Y el Tanque Silva una vez para Vélez y otra para Banfield. El goleador más joven de todos fue Maradona con 17 años y el más veterano, Lisandro López con 36 años. Pepe San es el más veterano actualmente jugando, superando los 41 años que había dejado de techo Ángel Labruna en 1959. Cámpora, como dijimos, salió goleador dos veces y las dos veces se fue al descenso en esa temporada. El win más goleador de todos fue Mario Bollé de Boca con 24 goles. Y Palermo fue el único en torneos cortos que metió más goles que los partidos jugados. 20 en 19. Seguido por Denis de Independiente, que hizo 18 en 19. Estuvo a dos goles nada más. Y por último, los equipos con bastante historia en Primera División que no aparecieron en este video es porque no tuvieron goleadores en un solo torneo. Y es curioso. Y esos equipos fueron Chacarita, Gimnasia de Jujuy, Olimpo, Arsenal, Racing de Córdoba, Sarmiento de Junín, Temperley, Atlético de Tucumán y San Martín de Tucumán. Increíble que no hayan aparecido estos equipos. Bueno, terminamos. Regalame un like, un comentario pidiendo alguna historia, compartir el video y no te olvides de suscribirte al canal. Yo me voy a mirar un partido de la C. Ah, eso sí, hay goleadores, grandes goleadores. Podría hacer otro video de esto, del ascenso, ¿no? Sí.